En este video te mostraré exactamente cómo habilitar tu autorización de dos factores en Kik. Lo primero que vas a hacer es ingresar a tu cuenta de Kik en tu computadora. Lamentablemente, por ahora, esto no funciona en la aplicación móvil. Entonces, ingresa a tu computadora e inicia sesión en tu cuenta de Kik. Ahora, en tu cuenta de Kik, vas a hacer clic en tu perfil aquí mismo, así que haz clic en tu perfil. Ahora vas a hacer clic en Configuración y luego debería ser llevado a esta página aquí mismo como puedes ver. Ahora, lo que vas a hacer en esta página es hacer clic en Seguridad y luego debería ser llevado aquí. Ahora, en esta página, lo más importante aquí es que hagas clic en Habilitar 2FA como puedes ver. Así que haz clic aquí. Ahora, lo que vas a hacer es escanear este código QR con cualquier aplicación de autenticación como puedes ver o también puedes ingresar un código aquí mismo. Luego, cuando hayas terminado, puedes hacer clic en Continuar con la computadora.